Bueno, es posible, pero vamos, lo que nos preocupa no es eso, lo que nos preocupa es que siguen muriendo valencianos por la negligencia de este gobierno. Es que hoy, aquí en mi provincia, sin salir de ella, hay 160 niños, algunos más, que no van a ir a clase al menos hasta el día 17, en municipios como Lesuseres o como Azzaneta o como Vistabella, porque uno de los 29 profesores particularmente se hizo test y milagrosamente descubrió que estaba infectado, no se han podido abrir los colegios y como aquí no hay un plan de realización de test ni de sustitución de los profesores, como sí que existe en Madrid, van a haber niños que están perdiendo semanas, meses y puede que se llegue a perder el curso entero. Por tanto, lo que pedimos es médicos, en lugar de los 11 altos cargos que el pasado viernes nombró Chimo Puig, y ya suman 330 nombramientos. En esto son dos gotas de agua, el gobierno de España, el más ineficaz, pero también amplio y caro de la historia, y el valenciano, que es el más numeroso y caro de la historia. Por tanto, nuestra propuesta de pacto es, oiga, hagamos cosas razonables. En lugar de seguir sumando altos cargos y pérdidas a la televisión de Apunt, realizamos test y contratemos médicos. Ese es nuestro objetivo, hacer de la política valenciana una política razonable, pero desgraciadamente parece que tenemos escaso éxito con nuestro generoso ofrecimiento.